¿Se presenta el caballero? Mi nombre es Daniel Francisco Aleyna Moreira y yo he venido a traerle rosas a la cumpleaños. ¿Ha venido a traerle? Rosas a la cumpleaños. Rosas a la cumpleaños. ¿Y quién es la cumpleaños? Buenos días, mi nombre es Alejandra López, chica, y mañana es mi cumpleaños. Y este paralelo ha hecho un gasto importante en emoción. Las rosas son hermosas. ¿Se las va a dedicar? ¿A qué? ¿Se las va a dedicar? Para ella. Sí, pero se las va a dedicar. Yo comienzo y usted sigue. Ah, qué idea. A ver. A ver, entrele las rosas. Y usted va a seguir. No se vaya, no se vaya. Mira, Alejandra, en cada rosa que está ahí y en cada tallo hay una emoción. Te entregamos nuestra solidaridad. Un aplauso. Un aplauso. Te entregamos nuestros mejores deseos. Otro aplauso. ¿Qué más le entregas hoy? También te entregamos nuestros mejores deseos para que tengas un lindo día. Que sigas cumpliendo muchos años más y que sigas llenando de bendiciones todos los días. Ahí hay otra flor. ¿Qué dice esa flor? Le entregamos una parte de nuestro corazón. Una parte de nuestro corazón. Le entregamos nuestra amistad. Nuestra amistad es bastante. ¿Se presenta? Mi nombre es Saulo Leonardo Tapia Mora y en este día estamos homenajeando a la asistente. ¿Qué le entregas en la otra flor? En la otra flor. Le entregamos muestras de amistad y también... Amistad ya le entregó Panchito. ¿Qué más? Gratitud. ¿Nuestra? Gratitud. Gratitud. ¿Qué le entregas tú? Respeto de saber que podemos contar con ella siempre. Nuestra sabiduría que podemos contar con ella. Nuestro cariño. Cariño. Bueno, cariño déjale para este joven que lo está viendo bastante. ¿Qué más le entregas? Le entregamos nuestras consideraciones. Nuestras consideraciones. Y también entregamos una parte de nosotros que nos lleve siempre como un recuerdo. Que nos lleve como un recuerdo. ¿Qué les entregas? Nuestro recuerdo, amor para que nos recuerde. Somos unos buenos alumnos. Bien. Pero hay una cosita que ustedes... Falta llama. Allí hay otra flor. Y esa flor va con mucho afecto. Por ahí. Con mucho afecto. ¿Sí vieron que está? Se pone en el caquito. Con mucho afecto. A ver. Mira. Esto es verdad. Ustedes la han cambiado ahí. Y ella les ha cambiado a ustedes. Yo me incluyo ahí. Porque el trabajo de Alejandra ha sido un trabajo bien hecho. Ustedes han visto en ella diligencia. Se han dado cuenta que la señorita nunca está sin hacer nada. Nunca está consumiendo oxígeno. Está siempre haciendo muchas cosas. Y voy a leerle yo para Alejandra, que quede una vez ahí, la frase que trajo Zulay. Esto es un regalito adicional. El honor es la poesía del deber. Y lo que han hecho ustedes está puesto aquí. Escúchalo con mucho cariño, Alejandra. A veces, el mayor desafío de un jugador viene en relación con su papel en el equipo. Les ha tratado bien a ustedes. Ha sido justa. Y realmente tenemos una excelente jugadora en este pequeño equipo. Un fuerte aplauso para ella.